Quisiera empezar planteando que desde el punto de vista del análisis realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, quizás el punto más importante a destacar es que según las cifras disponibles, cifras que son parciales, que faltan ser completadas con información durante el mes de febrero, pero lo más probable es que el resultado fiscal correspondiente al año 2011, al año pasado, termine siendo considerablemente mejor que el que habíamos proyectado en ocasión de la presentación de la rendición de cuentas, recordarán que en aquella oportunidad se había programado un resultado deficitario del sector público equivalente a 1,6 puntos del PIB. El resultado que hoy podemos adelantar, que se confirmará una vez conocidos datos que nos irán llegando en las próximas semanas, va a haber reducido el desequilibrio de ejecución presupuestal del conjunto del sector público a la mitad, va a ser de 0,8 puntos del PIB, lo que implica un desempeño fiscal considerablemente mejor que el que habíamos proyectado y reafirma un hecho que ha sido una seña de identidad de los gobiernos del Frente Amplio y es que la prudencia y la gestión de la política fiscal es una anclia fundamental de la gestión macroeconómica y es parte de lo que asegura que las políticas que se ponen en práctica, ellas se pueden sostener en el tiempo y por tanto asegurar la eficacia de los resultados. Una situación fiscal frágil, ustedes saben muy bien, es una situación en la cual las políticas que se financian con los recursos fiscales están sujetas a los vaivenes de los desequilibrios fiscales. En nuestro caso estamos en una situación en la cual la propia política fiscal es garante de la ejecución del programa de gobierno y en este caso el haber tenido un mejor desempeño fiscal que el que habíamos proyectado en su momento es ratificatorio del rumbo elegido por el gobierno. Este resultado, no obstante, mejor al esperado, tiene básicamente dos explicaciones, algunas que son de índole transitoria y otras que son efectivamente de mejoras duraderas en materia fiscal. Las transitorias tienen que ver, como en otras oportunidades, con que proyectamos un costo de generación de energía eléctrica superior al que efectivamente ocurrió. Tuvimos un segundo semestre del año considerablemente mejor en materia de costos de generación de energía, eso ha favorecido notablemente a las finanzas públicas. Entonces, hemos tenido además algunas situaciones coyunturales propias de lo que ha sido la operación de mantenimiento que se realiza, ustedes saben, periódicamente en la refinería de ANCAP que hace que se disminuyan los stocks derivados del petróleo y del propio petróleo, lo cual hay por tanto algunas componentes de este mejor resultado fiscal que simplemente son el resultado de acontecimientos, en algún caso que se volvieron normales y esperábamos que no fueran, en otro caso circunstancias que eran previsibles pero transitorias. No obstante, hay una parte de la mejora en el resultado fiscal sustantiva que responde a dos factores que quisiera destacar. En primer lugar, una mejora del desempeño, de la eficiencia o del control de la informalidad, tanto por parte de la Dirección General Impositiva como del Banco de Previsión Social, que han ofrecido un desempeño mucho mejor que el que habíamos esperado y eso ofrece por tanto una situación fiscal más cómoda que la que habíamos proyectado originalmente. Y en segundo lugar, las recientes medidas adoptadas en materia de ajustes de tarifas públicas corrigieron todos los problemas de costos que eran superiores a los precios a los cuales estábamos vendiendo y por tanto se restablece la situación de equilibrio financiero en el conjunto de las tarifas públicas y eso por tanto contribuye a proyectar una situación fiscal mejor que la esperada. Obviamente esta mejora en la situación fiscal va a favorecer la posibilidad de apuntalar programas sociales y programas productivos que permitan continuar avanzando en el cumplimiento del plan de gobierno. No tenemos por el momento ninguna razón para cambiar lo que han sido los parámetros generales de la programación macroeconómica del país, por tanto continuamos con las mismas cifras de previsión de crecimiento para el año en curso y los años subsiguientes y no hay de parte del gobierno ninguna revisión por el momento ni a la baja ni al alza respecto a lo que eran las proyecciones adicionales. Esperamos sí que en el 2011 se termine concretando una cifra de crecimiento económico que esté en línea con lo que fueron las proyecciones originales planteadas por el gobierno en torno al 6% de crecimiento respecto al año anterior. Esta situación fiscal tiene además como contrapartida un avance muy notable en materia de solidez financiera del Estado. Ustedes saben que luego de la operación de reperfilamiento del endeudamiento público realizada sobre finales del año pasado, hoy podemos decir que en lo que resta del gobierno y más allá de lo que resta del gobierno, en los próximos 4 años Uruguay se encuentra en una situación de vencimientos de deuda pública muy moderados. Francamente, constituye esto uno de los elementos que da más solidez y como contrapartida del plan fiscal, diríamos del lado financiero, el país sigue exhibiendo indicadores muy importantes y esto mismo va a hacer que el desempeño económico que hemos tenido en los últimos tiempos pueda mantenerse en el futuro. Por cierto, en un escenario internacional crecientemente incierto, crecientemente afectado por circunstancias que están bastante fuera de nuestro control. El gobierno se propone en este escenario de desempeño financiero, fiscal y un desempeño económico y social favorable que del año 2012 sea el año en el que Uruguay recupera el grado inversor y esto constituya un nuevo aporte hacia asegurar confianza, credibilidad y sostenibilidad del conjunto de políticas que se llevan adelante. Este es un objetivo explícito del gobierno, el gobierno cree que están dadas todas las condiciones para que nuestro país sea reconocido por las calificadoras de riesgo en términos de su comportamiento fiscal y financiero y económico en general y que este es el año en el que deberá ocurrir más temprano que tarde la recuperación de la calificación de grado inversor para nuestra deuda soberana.